1, 2, 3, 4 Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Recuerdos desde mi infancia Que a veces parten el alma Y yo hasta nunca lo olvido La llevo siempre conmigo Pensadas de estar corriendo En tiempo de cacería Al sol alto mi vuelo Como el ave que emigra Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Y como uno se aferra A un pedazo de tierra A un pedazo de tierra Tarde o temprano llega Arde el aire sin tregua Cansados de estar corriendo Cansados de estar corriendo En tiempo de cacería Al sol alto mi vuelo Como el ave que emigra O sea, un pedazo de tierra Uuuh, 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 uuuh ¡Gracias! 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 Así es ¡Máscua! 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 ¡Máscua!